Los países que crecen más aceleradamente son aquellos que tienen los mayores niveles de desarrollo industrial. Para dinamizar este sector hay una serie de desafíos que el país debe acometer. La diversificación de la producción, una fuerte estrategia de apoyo a las zonas francas y programas especiales para las pymes son puntos fundamentales de la política industrial. Los futuros fondos de garantías serán soportes para el crecimiento de empresas con proyectos de expansión. La gran meta nacional debe ser la competitividad. Para ello, Revista Mercado, de forma exclusiva y por primera vez juntos, reunió a los protagonistas del sector industrial, el ministro de Industria y Comercio José del Castillo Sabiñón, la directora general de Proindustria, Alexandra Izquierdo y el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Campos de Moya, quienes ofrecen sus perspectivas sobre el sector industrial dominicano. La institución que inició a partir de noviembre del año 2012, llegó la mesa presencial para el seguimiento de las instituciones del segundo progreso industrial. Esto permitió articular un espacio público-privado a los gobiernos, a dos zonas, a dos sonidos de la República Dominicana, e impulsaron una serie de políticas y de mejoras en la práctica de la administración pública para favorecer el crecimiento de la industria nacional, la creación de empleos y de actividades. Desde ahí, logramos un consenso para la administración de la República de 2007, que era el mecanismo de la industria, básicamente, retomando el incentivo para la convención industrial por las presiones de tres años. Mejoramos lo que es el tema de definición de los sanitarios, se aprobó como el reglamento de las administraciones ambientales, se da el proceso de revisión de la ley 890 de las zonas francas y otras iniciativas de carácter administrativo de la industria que han dado un nuevo impulso a la industria, la industria nacional. De hecho, durante el año, el desempeño de la industria fue un poquitín, o sea, apenas 1,5 por ciento, y ya la senda de crecimiento se retomó a partir del año 2014 y esperamos que la industria también continúe. Bueno, lo que nosotros hemos ido desarrollando es aplicando lo que es el mandato de la ley. Entre ellos está, además de una serie de incentivos fiscales que pueden ser acogidos las industrias que son calificadas. Pues nosotros hemos desarrollado y dado mucha importancia a los parques industriales, por ejemplo, que son parques para pymes, para pequeña y mediana industria. Esos parques le ofrecen muchos beneficios que ayudan a que esta pequeña y mediana industria pueda irse desarrollando. Los incentivos, pues entonces ya eso, la industria base, califica la institución, sacan su registro industrial, que también es hoy día obligatorio obtener el registro industrial, y con esa calificación que es aprobada por aduana, además aduana y la Dirección General de Impuestos Internos, entonces pueden hacer uso de los beneficios que le da la ley. El sector industrial dominicano es un sector que está en proceso de renovación continuo. En ese sentido, muchos de nuestros asociados han expandido sus plantas, han modernizado sus plantas, han buscado otro tipo de generación de servicios, de generación de electricidad con el propósito de abaratar sus costos y hacerse más competitivos. Otros se han integrado entre sí, han buscado formar clústeres en donde unifican esfuerzos y con eso pueden lograr un mayor volumen, una mayor participación en el mercado local e internacional. Hay casos que ocurrieron hace muchos años y hay otros casos que se ocurren recientemente, tal es el caso de la familia Bonetti y la familia Vitienes, que se unificaron y formaron hace muchos años lo que es Mercasit hoy en día, pero más recientemente tú tienes el caso de Gerdau, Inca y Metaldon, que se unifican y forman Gerdau Metaldon con el propósito de ampliar su participación en los mercados internacionales.